Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre las noticias más importantes del mundo del pop del 2017 El año comenzó con un mega show de medio tiempo en el Super Bowl de nuestra Mother Monster Cantando sus hits más grandes, bailando con coreografía y hasta utilizando el teclado Lady Gaga dio uno de los mejores shows del Super Bowl de los últimos años Después de un recibimiento no tan cálido a su álbum Joan Lady Gaga demostró por qué es el ícono del pop que es hoy en día Eventualmente todo este proceso se convertiría en un documental para Netflix llamado Five Foot Two En donde revelaría que además sufre de dolor crónico debido a su fibromialgia Semanas después los Oscars se verían afectados por un error Esto sucedió al final de la noche cuando Warren Beatty tenía que anunciar al ganador a mejor película y agarró el sobre equivocado Esto lo llevó a decir que la película ganadora era La La Land cuando en realidad no lo era Entonces después de que todo el mundo estaba celebrando y festejando Minutos después tuvo que pasar alguien al podio y decir que no Que en realidad la ganadora había sido Luz de Luna Todo el mundo tanto en la audiencia como en sus casas estaba en shock Y definitivamente se volvió uno de los momentos pop más importantes de este año Meses después en mayo ocurrió una tragedia en Manchester Durante uno de los conciertos de la última gira de Ariana Grande Un terrorista suicida explotó una bomba matando a 22 personas e hiriendo a más de 500 Esta noticia conmocionó al mundo de la música y semanas después Ariana Grande regresaría al escenario de Manchester para ofrecer un concierto de beneficencia Donde recaudó más de 2.6 millones de dólares para las víctimas de la tragedia Hablando de cosas bonitas al parecer el 2017 será considerado el año de los gemelos Esto ya que Madonna adoptó a dos gemelas de Malawi al principio del año Y George y Amal Clooney tuvieron a un par en junio Pero ningún par de gemelos obtuvieron la atención mediática Es que se llevaron los hijos de Beyoncé que nacieron también en junio Sir y Rumi Y hablando de bebés también es un año importante para las Kardashian Porque anunciaron no uno, no dos, sino tres embarazos Todo esto inició porque Kim Kardashian anunció que iba a tener su tercer hijo con Kanye West Pero esta vez de manera súrroga Además en septiembre nos enteramos que Kylie Jenner también estaba embarazada Al igual que Khloe que está esperando su primer hijo Pero la que tuvo un año muy ajetrado fue Selena Gomez Además de producir una de las series más exitosas de todo el año 13 Reasons Why para Netflix Selena también se metió al estudio de grabación Pues grabó varias canciones de lo que será su próximo álbum de estudio Incluyendo Bad Liar y Fetish Pero fue en septiembre donde su vida dio un giro inesperado Pues su mejor amiga tuvo que donarle un riñón en una operación de emergencia Lo que siguió en el año fue igual de shockeante Pues Selena Gomez se volvió rubia Y además regresó con su ex novio Justin Bieber después de terminar una relación con The Weeknd Y todo esto causó problemas emocionales y de salud con su mamá Con quien ahorita ha tomado un poco de distancia Y esperemos en el 2018 se vuelva a reencontrar Su mejor amiga sin embargo tuvo un año completamente diferente Después de una era muy exitosa y meses de estar desaparecidos Nadie sabíamos que iba a suceder con Taylor Swift Sin embargo Taylor decidió continuar en el mundo del pop Experimentar y lograr una canción llamada Look What You Made Me Do Una canción donde se vengaría de cada persona que la ha humillado en el ojo público El video estuvo lleno de referencias al igual que el disco Reputation Disco que se convertiría en el disco más vendido del 2017 Dándole a Taylor un gran comeback con el que pudo anunciar las fechas de su próxima gira Y un gran año en donde al fin, al parecer, encontró el amor Sin embargo el escándalo más fuerte de este año no involucró a una persona sino a varias Claramente estoy hablando del abuso y acoso sexual en Hollywood Y la oleada de casos que se han destapado en cuanto a ello Siendo el caso más prominente el de Harvey Weinstein Uno de los productores más importantes de la industria Hubo decenas de casos que salieron a la luz Incluyendo el del actor Kevin Spacey Y hasta el director de Pixar John Lasseter Y en este 2017 también tuvimos varias parejas que se separaron Una de las que más me dolió fue la de Chris Pratt y Anna Faris Porque me encantaba esa pareja Pero también tuvimos la separación de otras parejas Como la de Ben Affleck con Jennifer Garner Fergie con Josh Duhamel Y Ben Stiller con Christine Taylor Pero no todo fue malo en el amor porque tuvimos varias nuevas parejas como Brad Pitt con Sienna Miller Sam Smith con Brandon Flynn Y J-Lo con A-Rod Además tuvimos la boda de Michael Fassbender con Alicia Vikander Y los compromisos de Lady Gaga con Christian Carino Y Joe Jonas con Sophie Turner Y hablando de compromisos uno que sorprendió a todo el mundo fue el de Harry con Meghan Markle Mientras que muchos creyeron que no duraría nada Hace unas semanas anunciaron el compromiso del príncipe Harry con la actriz The Suits La noticia ha causado revuelo a nivel internacional pues muchos ingleses se quejan de que ella no es la pareja ideal para Harry Pues es divorciada y afroamericana y estadounidense Cualidades que no son nada deseables para una familia real En fin, le deseamos lo mejor a esta pareja que se va a casar en el 2018 Año en el que también nacerá el tercer hijo del príncipe William con Kate Middleton Este año también tuvimos la pérdida de varios artistas que nos dejaron con un legado impresionante Desde cantantes como Chris Cornell, Tom Petty o el vocalista de Linkin Park, Chester Bennington Hasta celebridades como Hugh Hefner, el comediante Jerry Lewis y mi Batman favorito Adam West, entre otros Y bueno, con eso terminamos este año Pero ustedes díganme en los comentarios cuál fue su noticia favorita O si hay alguna que me faltó decir que ustedes creen que ha sido muy importante Yo soy Gerodito y si quieren más noticias como esta Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de YouTube o al de Facebook y darle like Los adoro con todo mi corazón y nos veremos el próximo año con muchas, muchas, muchas más noticias Adiós bebés Adiós bebés Gracias por ver el video.